Que Leonel Fernández puede constituirse en una amenaza y lamentablemente, Leonel está como la Asociación de Alcohólicos Anónimos, que cada 24 horas, en los Alcohólicos Anónimos, cada 24 horas sin tomar es su meta, cada 24 horas. Y yo me atrevo a decir, usando esa frase, que Leonel está perdiendo fuerza cada 24 horas. Cada día realmente me sorprende, porque yo nunca he sido ni del PLD ni del Leonel, pero sí reconozco que este es un hombre con una cultura increíblemente establecida, sólida. Pero déjame tomar esta llamada que viene de fuera. Buenas noches. Buenas. Sí. Buenas noches, Manuel Bonilla. Sí, dígame. Te habla Pedro Samuel. Dime, Pedro Samuel. Yo quería hacerte una pregunta, ¿qué te considera de la revolución del expresidente de Leonel Fernández? Lo que él plantea de la revolución. Exacto. De eso estoy hablando. Leonel, yo lo que he hecho de militar 40 años en la izquierda, y me sigo sintiendo con un espíritu, una filosofía, una ideología, un pensamiento. Me sigo siendo de izquierda. Por el pensamiento, por la ideología, por lo que yo creo. Porque creo en la política de Lenin, creo en la política de Marx, el método científico de Marx. Y me sigo sintiendo así. Entonces, basado en eso, tengo una experiencia de cómo la izquierda ha ido reduciéndose, porque se ha ido degastando, en hacer planteamiento, hacer proyectos, que al no darse lo que hace históricamente, y esto no solamente aquí, se ha dado en el mundo. Cuando un grupo revolucionario plantea acciones y esas acciones no logra los objetivos, tiene una tendencia a ir desapareciendo. Es una ley casi biológica. Los animales se van desapareciendo en la medida en que se va disminuyendo su accionar del embarazo. Y al embarazar y ese animal no nacer, pues ahí se va cortando ese proceso de desarrollo de esa especie. Porque se muere la madre, se muere el padre, y ahí van produciéndose dificultades. En política, en política revolucionaria, en la medida en que un dirigente o un grupo llaman a una huelga y la huelga no es tangible, eso significa, no se nota los objetivos logrados, ese grupo lo que va es desapareciendo. Yo le venía diciendo a ustedes que la Marcha Verde era un proyecto de corta duración y sin cabeza. ¿Por qué le decía eso? Para que cuando desapareciera, la gente no se pusiera triste, creyendo que fue un fracaso y la Marcha Verde era un fenómeno social que surge en cada determinado tiempo. Y si los dirigentes saben aprovechar el fenómeno como si fuera aquel que está parado en un barco de vela y está parado por falta de brisa, si el dueño del barco sabe para dónde va y ahí viene una brisa y la aprovecha, pues ese dueño de barco avanza. Pero muchas veces aquí puede venir la brisa con tu barco de vela y si no sabe para dónde va, entonces no la aprovecha. La Marcha Verde tuvo su ciclo, tuvo su momento, pero ahí los dirigentes no supieron aprovechar el viento. Entonces yo siento que Leonel Fernández, las acciones que está pidiendo, como fueron las marchas al Congreso, como ha sido la marcha a la Junta Central Electoral, al no lograr objetivo, entonces Leonel se va degastando. Se va degastando y cuando él dice que como de no atenderlo a él, puede venir detrás de esa situación de no atender las solicitudes de lo que él hace, puede venir una revolución. Cosa esta, que los que hemos estado 40 años en el proceso revolucionario, sabemos qué tipo de material se requiere para tú producir una revolución. Primero la revolución no sólo la produce el individuo por su deseo, la produce también las circunstancias sociales que se puedan estar produciendo. Entonces aquí hay un sector de lo que son determinantes para producir esas explosiones sociales, que está dormida, que inclusive perdió su categoría de pueblo y se ha convertido en masa, muchedumbre, como que yo le llamo, como que yo le llamo, masa, muchedumbre, chusma, porque perdieron su ideología y su conceptualización. Y los grupos humanos cuando pierden ideología, cuando pierden hasta la fe, cuando pierden, entonces se convierte en individuos que lo que andan buscando es una salida personal. Entonces aquí mismo ahora no hay esa masa pensante, no hay ese pueblo pensante. Y Leoneer cuando dice, si no me complace la Junta Central Electoral, entonces puede haber una revolución, lamentablemente. Solamente en el egoísmo, en el super yo que tiene Leoneer, puede imaginarse que él es la figura que de no complacerlo puede venir atrás una situación. Lo que inclusive un sacerdote dijo que si metían preso a Lula da Silva, podía producirse una revolución en Brasil. Ahí está preso varios meses, ya va para dos años, tres presos Lula da Silva. Y en Brasil no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no construyó nada. Lula da Silva no construyó nada. No es el caso de Venezuela, que ese que le llaman el loco de Chávez. Construyó una estructura militar. Construyó unas relaciones internacionales de tipo de fuerza militar. Y por eso, Estados Unidos no se le ha hecho fácil derrumbar, debaratar a Maduro. Lo que dejó Chávez. Entonces aquí, el pele de Leoneer Fernández se descuidó. Leoneer Fernández tuvo tiempo de crear lo que Chávez pudo crear. Pero Leoneer Fernández duró 12 años y se olvidó de esa educación, de esa formación que Juan Bosch llevaba. Y creó en él, ¿eh? Uno de los que motivó a Leoneer Fernández a tener una base intelectual pensante fue Bosch. Le digo esto porque Juan Bosch le dijo al secretario personal y particular de Balaguer, a Fon Bernal. Le dijo, yo quiero que tú me le dé una, una, varias conferencias personales a este muchacho, a Leoneer Fernández, sobre lo que pasó en Guatemala y en esos países de Centroamérica. O sea, Juan Bosch le dijo, le pidió a ese, a ese culto, a ese hombre con unos niveles culturales extraordinarios. Y Juan Bosch contribuyó a que Leoneer Fernández aumentara su formación ideológica y su formación cultural. Pero Leoneer no aprendió de Bosch y Leoneer aportó poco en esa formación de las masas, en esa formación del pueblo. Y hoy Leoneer no tiene un grupo de pueblo que pueda producir una revolución. Y por eso, cada 24 horas, Leoneer va perdiendo la fuerza. Y ha permitido que los grupos contrarios a él se vayan unificando, solidificándose. Ahí salió Felucho, su compañero del partido. Felucho, que es un subaterno porque Leoneer es presidente del PLD, del comité político del PLD. Y Felucho tiene otra categoría, aunque está ahí. Y Felucho le dijo barbaridades. Le dijo que está como ilusionando, así, casi loco, le dijo. Lo que le llegó a decir Leoneer Fernández, una vez a Juan Bosch, que le llamó a uno, es que el profesor está loco. Ha permitido que Altice, 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 hay un espacio pagado de Altice. Una compañía que se cuida de no hacer incursiones políticas. Altice sale respondiéndole a Leoneer. Altice sale respondiéndole un espacio pagado donde le dice a Leoneer, no, 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 nosotros somos parte, responsable de las informaciones. Y garantizamos que eso está correcto. Ya claro, habló. Y del comité político del PLD, del comité político del PLD, que son 34, son 34 el comité político, eran 35 y con la muerte de Juanito Spor quedaron 34. De esos 34, hay 21 que están sólidos con relación al mismo sinvergüenza de Danilo Medina. Que no es que tampoco Danilo Medina, es otro, es una lucha de corruptos, es una lucha interna de corruptos. Gracias. Gracias.